Picos viejos y nos quedamos con el parrandero Que saquen esos picos viejos y nos quedamos con el parrandero La vitamina fuego, la vitamina fuego Comandando fuego, la vitamina fuego Y se quitaran si alla revMusic La patata tendrán , pero los administradores quitaron en los ojos Si las metas con el parrandero, la vitamina fuego Te va levantando fuego, no te metas con el parrandero Porque lo que vas a llevar es rejo Esparranda, puro la pide bacano Esparranda, puro la pide bacano La vitamina fue La vitamina fue La vitamina fue Esparranda, puro la pide bacano La vitamina fue Gua, 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 pega parranda Gua, pega parranda Gua, 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 guen Gua, 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 pega parranda La vitamina fue La vitamina Cuevo.